¡Hey chicos! ¡Qué gusto saludarles en este día viernes! ¡Qué increíble! ¡Ya estamos en diciembre! ¡Wow! No sé, este año ha sido tan especial, tan diferente, este año va a pasar a la historia. Pero bueno, aquí estamos. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes que han estado a través de cada transmisión, de cada uno de los viernes, conectándose, viendo, bueno, la palabra, las cosas que hemos visto, que hemos aún conectado con ustedes. Ha sido un tiempo especial. Y así que este mes de diciembre tenemos cosas especiales también para ustedes y locas también para ustedes. Pero qué tal si empezamos como hemos decidido empezar este último tiempo, haciendo nuestra proclamación de jóvenes. Así que ahí donde estás, alístete. Quiero que levantes tu voz y juntos declaremos esto que en realidad es una proclamación especial para ti y para mí en este tiempo. Así que juntos hagámosle. Tres, dos, uno. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí y tomaré mis promesas cada día. Y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén esta hora en señal de que este año también ha sido un año de victoria? Qué bueno tenerte aquí en este tiempo, este viernes 4 de diciembre. Qué loco, viernes 4 de diciembre. Y bueno, vamos a tener algo especial y en este tiempo de Youth Experience, yo quiero animarte que tú pongas tus comentarios, queremos ver en ese ya todo lo que tú vas a ver en este día y alístate a un tiempo diferente a celebrar también estas fiestas de Quito juntos, aunque virtualmente, pero hagámoslo juntos, ¿ok? Así que listos para lo que vamos a ver en este tiempo. Ok, chicos, bueno, este tiempo va a ser un tiempo especial, diferente. Este es un tiempo donde vamos a celebrar las fiestas de la capital en el lugar donde nos encontramos y creemos que vamos a hacer algo nuevo en esta hora y vamos a hacer unos concursos, va a ser una noche de concurso, va a ser una fiesta quiteña en este tiempo. Así que alistémonos a reírnos, a divertirnos, a relajarnos un poquito, a empezar este primer viernes relajados. Entonces, vamos a invitar a nuestros participantes de este tiempo, son chicos y chicas especiales, no especiales porque anden medio raro, alguna cosa ahí, pero sí, vamos a estar ahí con ellos jugando y ellos van a representarles porque vamos a hacer un juego donde vamos a marcar quién, vamos a ver quiénes son los más ágiles, inteligentes, guapos o feos, no sé lo que vaya a suceder aquí, pero quiero presentarles a los participantes en este día. Así que va a pedir que vengan los varones, los varones están aquí, ok, está aquí, ya están aquí, y está aquí Cristian y Luis, el famoso Luchito, están con nosotros, ellos van a representar a los hombres en este día. Algunos les dijeron, no puede ser ellos, no, no, ellos son los mejores en este día, así que vamos a poner los comentarios ahí, vamos, fuerza a estos chicos y salgan de aquí, quiero por favor presentarles también a las chicas en este día, van a estar participando con nosotros también, así que vengan chicas, rapidito, vengan, vengan, vengan por acá, está con nosotros Karo y Sol, la Karo y la Sol está con nosotros y ellos también van a estar representándole a ustedes, chicas, así que a poner esos comentarios arriba con ustedes, y gracias por participar, tranquilas, sonrientes, viendo qué pasa, ok, chicas, gracias. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con nuestros juegos en este día, ok? Primero vamos a hacer un juego bien particular, vamos a hacer algo especial, voy a pedirle ya a los chicos que se ubiquen, por favor, que se coloquen, lo que tienen que ponerse, voy a ponerle unos audífonos con música a uno de los chicos con el propósito de hacer este juego, ok. Entonces, vamos a empezar, vamos a moverla, a movernos ahí, por favor, ayúdenles, producción, y mientras ellos se preparan, chicos, vamos a poner en el char, ¿quién cree de ustedes que va a ganar en este tiempo? Porque al final vamos a hacer algo especial con ellos, o sea, creo que al perdedor deberíamos castigarle de alguna manera más que al ganador en este día, ok. Bueno, como ven, Luchito está con sus audífonos, escuchando música, esa es la idea también, entonces, él tiene que adivinar lo que diga con sus palabras, su vocalización, el Cristian, entonces, ok, voy a necesitar que me ayuden con el tiempo, la mayor cantidad de palabras que pueda adivinar el Luchito al Cristian, en un minuto, ellos van a poder ganar ahí, ok. Entonces, vamos a pedirles que me ayuden, por favor, espérenme, voy a hacer un salto nada más aquí para tomar. Perfecto, aquí estoy otra vez. Vamos a ver, estas son las palabras que tienen que decir los chicos en ese tiempo. Entonces, estamos listos, producción listos, me avisan cuando termine el minuto, y en tres, dos, a ver, vamos a probar, ¿me escuchas, Luchito? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estás enamorado? ¿Cómo que no? Por favor, ya vamos a ver. Ok, listo, en tres, dos, uno. Ok, es esto, ahora. Churraquiteño. Perfecto. Es, no, 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 el mismo, tiene que ser ahí. Ok, eso, viendo. Quito, quito, quito. No quite nada. Quito, quito, quito de mañana. Quito de mi vida, quito de mi vida. Quito lindo de mi vida. Lindo quito de mi vida. Eso, yay. Ok. Vamos a ver. Para, 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 para. Dale, dale, dale. Tiempo de ayuda. Má, chica, má, chica. Má, ma, 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 sí. Pa, la, da. Dos, uno, cero. Muy bien. Ok, no le digas la última. Listo, listo. Adivinaron una palabra. Ok. O dos, dos, perdón. Dos palabras. Listo, chicos. Pueden retirarse, chicas. Y pueden venir. Mientras ellas vienen. Bueno, ahí estuvieron las palabras. No sé qué estuvo diciendo, qué está en la mente de Luchito. Pero bueno, está esforzándose. Y hubo algunas cosas ahí. Vamos a pedirles a las chicas que vengan, que se preparen, que estén listas aquí para poder continuar con esto. Ok. Así que vengan, que piensan ustedes qué va a suceder con las chicas. ¿Cuántas palabras van a poder ellas adivinar? Así que atentos a esto. Pongan ahí en sus comentarios. Pongan ahí en sus comentarios qué palabras también les podemos decir a ellos para que puedan adivinar. Así que listo, colóquense, chicas, por favor. ¿Estamos listas? Carito, ¿sí me escuchas? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿No o sí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Listo, bueno. Estamos con volumen bien. Perfecto. Listo, entonces vamos a tomar el tiempo para esto. Vamos a ver cómo les va a las chicas en esta hora con palabras quiteñas. Lo que sí son palabras quiteñas. ¿Listo? Ustedes creo que están aquí haciendo conexión media rara aquí con ustedes. Ok. ¿Me escuchas vos? Ya. Sí, sí, escucho. Bueno, vamos. Ok. Tiempo. Entonces, en tres, dos, uno, ahora. Vasija de barro. Perfecto. Puerta. Puerta. Muerta. Muerta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grita! ¡Puerca! No, no es puerca. Muerta, puerta, huerta. ¡Tuerta! ¡Ja, ja, ja! Puerta. Puerta. Vamos, vamos. No, tienes que decirle esta. Puerta, puerta. Desde el principio, desde... Grande, plaza. ¡No! Puerta grande. Vamos, chicas, no pueden quedarse. Dale. A ver, otra vez. La... La puerta. Dos, uno, cero. Bueno. Acabó, chicas, acabó. Facilito. La vuelta del chagra. No, por favor. Vamos a ver qué pasa. Ok. Chicas. Bueno. Entonces, las chicas adivinaron uno, ¿verdad? Ganaron los hombres. Muy bien. Los hombres pueden vocabilizar mejor las cosas. Ok. Para el siguiente juego, chicos, vamos a tomar atención porque tenemos un reto especial aquí con cada uno de ellos. Y vamos a ver. Lo que sucede aquí es que están cada uno de ellos con una mesa. Esta mesa tiene algunos artículos, algunas cosas sobre la mesa y van a hacerlo. Lo que tienen que hacer es jalar el mantel y la mayor cantidad de objetos que queden en la mesa, gana. Así de sencillo. Esto, chicos, quiere decir si ustedes están listos para casarse o no. Ok. Si no, o sea, aquí está claro. Aquí esta es la evidencia de saber cómo están ustedes para pasar o no a la siguiente estación o no. No sé cómo. Vamos a ver qué pasa. Ok. Entonces, piensen. Piensen. Vean la estrategia. Lo que sucede aquí. Pero bueno. Vamos a ver quién gana. Quién jala mejor el mantel. Quién está ahí haciendo esto en la casa. Bueno, recomendamos, chicos, esto no lo hagan en casa, por favor. Listo. Entonces, vamos primero con las mujeres. Ok. Primero las mujeres. Primero las damas. Entonces, no hay de práctica aquí. Ya. Listo. Tres, dos, uno. Uno. Creo que Sol, esto lo dice todo. Se fue todo. A ver, vamos a ver cómo te va. A ver, Luchito. Tres, dos, uno. Ahora. Ok. Facilito. Bien, ya. Ok. Uno, dos y tres. Ok. Creo que el Luchito está haciendo su parte. Un punto para los hombres. Entonces, producción, por favor, vamos a estar atentos con esto. Ok. Bueno. Felicitaciones, chicos. Pueden salir, por favor. Luego me arreglan esto. Dejen ahí. Está bien. Pero bueno. Ok, jóvenes. Como ustedes ven. Creo que los hombres estamos más listos para poder estar en una amistad especial, creo. Así que, ¿cuántos hombres me acompañan con esta decisión ahí? Chicas, a trabajar, a orar. No sé, tienen que hacer algo ahí en ese tiempo. Entonces, atentos a esto. Pero bueno. Vamos ahora sí a un juego más. A un juego más. A ver qué pasa. Los hombres van a la cabeza. Los hombres van ganando aquí. Entonces, atentos con lo que puede suceder. Chicas, por favor. Hoy necesitamos sus barras, su intervención, su intercesión, creo, hoy día, para ver lo que va a suceder. Ok, chicos. Continuamos. Ahora sí, entramos a un juego un poquito más dinámico, más movido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con los chicos en esta hora. Así que, atentos, atentos. Y sí, necesitamos tus comentarios ahí. Pon tus comentarios, pon tu barra, alguna oración, inclusive, intercesión. Y pongamos manos. Algo tiene que suceder con ellos hoy día. Así que vamos a estar atentos. Listo. Ok. Este juego. Chicos, estamos listos, por favor, en su posición. Ok. Este juego consiste en lo siguiente. Yo voy a pasarte un objeto. Y tú tienes que ser el objeto. El que esté aquí, le toque, por favor, ser el objeto. Acuérdate, eres el objeto. No tienes que decirle nada. Lo quiero. No puedes decirme lo que sea. Ok. No le digas lo que sientas. Exprésale lo que sientas. No. Ok. Se trata de que tú seas el objeto. ¿De acuerdo? Ok. Está raro esto. Ok. Vamos. Listo. En un minuto. Ok. Atento, producción, por favor. Minutos en tres, dos, uno. Ahora, recuerda que eres el objeto. Eres el objeto. No puedes hablar. Eres el objeto. No. Eres el objeto. Vamos, rápido. Cuchara. Cuchillo. Exacto. Péndulo. Casi, casi. Estamos en tilín, 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 tilín. Ya dije péndulo. Tiling. Esa cosita que no sé cómo se llama. Eres el objeto, el objeto. Campana. Eso, muy bien. Campana. Rote, 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 rote. Eres el objeto, eres el objeto. Y estoy aquí. Flauta. No. Traversa. No. Eres el objeto. No sé cómo es. Eres el objeto. Trompeta. Eso. Vamos, cambie, rote. Facilito. Ok. Listo. Este es el plato. Este es el plato. Cereal. Cereal. Cuchara. No, no, no. Se acabó. Tiempo, 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 tiempo. Ok. Ok. Pueden retirarse. Por favor, ustedes, retírense de aquí. No, no sé qué pasó con ustedes. Pero bueno, vamos a las chicas a ver qué sucede. Recuerden, recuerden que son el objeto. Ok. Solo un poquito más acá. Listo. Ok. Claro. Ok. Perfecto. Avanzando. Tres, dos. Vamos a dejar este. Espérame, espérame. Este ya estuvo afuera. Ok. Listo. Ok. Facilito. Recuerda que eres el objeto. Ok. Una, dos y tres. Ok. Gallo. Perfecto. Muy bien. Cambie. Facilito. Vamos. Listo. Eres el objeto. Gárgola. No. Y un poco. Álzate. Eh. ¿Qué? Que facilito. Paraguas. Paraguas. Muy bien. Ok. Eres el objeto. Eso, eso. Un pasillo. Perfecto. Ok. ¿Qué es eso? No, no. Ok. Eres el objeto. Acuérdate. Vamos, vamos. Facilito, facilito. Ok. Con esto. ¿Con qué es esto? Me parece que están modelándonos aquí. Tres. Se acabó. Listo. Paso. Tiempo. Esto era tenedor. Ok. Bueno. No sé qué era eso. No sé si era un tenedor. Reventado por ahí. Ok. Bueno. Vamos. Ahora sí. Vamos al siguiente juego. Vamos al siguiente juego. Están los varones. Bueno. ¿Cuánto adivinaron? Quiero que me digan en producción cuánto adivinaron. Las mujeres. Los hombres hicieron cuántos. Dos. Y las mujeres hicieron tres. Tres o dos. Ok. A ver. Avísame. Dos. Tres. Ok. Ok. Bueno. Las mujeres. En este juego ganaron. Ok. Ahora. Tienen la oportunidad de empatar. O de. O de perder aquí las chicas. Así que atentos al siguiente juego. Y vamos a ver lo que sucede con ellos. Bueno chicos. Ahora sí. Entramos en recta final. Los varones van ganando dos a uno. A las chicas. Así que atentos. Por favor. Porque este juego. Ahora. Es decisivo. O aquí hay. Ah. Bueno. Aquí podemos definir ya ganadores. Lo que va a suceder a continuación es. De cultura general. Vamos a tener un juego de conocimiento. Vamos a ver en qué colegio se graduaron estos chicos. Vamos a ver qué pasa. Y si tú sabes la respuesta. Por favor. Pon en los comentarios. Ok. Bueno. Aquí estamos. Chicos. Ok. Es aquí la carita. Está el Cristian. Aquí listos para ver qué sucede. ¿Quién cree que va a estar aquí? ¿Quién tiene mejores notas? ¿Quién tuvo mejores notas en el colegio? ¡Hala! Bueno. Veamos qué pasa. Vamos a ver si es cierto. Que abanderado. Que ni sé qué. Que yo portador de. Yo fui escolta. Ni sé cómo. Bueno. Veamos. Ok. Yo voy a dar las preguntas. Voy a lanzar la pregunta. Y el primero que. Bueno. El que primero levante la mano. Va a responder. Ok. Y el que sabe que. Esta respuesta va a responder. Si tú sabes esa respuesta. Ponlo también en tus comentarios. Ok. A ver qué pasa. A ver si les ayudamos un poco. En este caso a las chicas. Listo. Bueno. Vamos. Listo. Facilito. Facilito. Pregunta de conocimiento. A ver. ¿En qué colegio te graduaste? Ok. Vamos a ver. Lo dice aquí. ¿En qué fecha. Quito. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Facilito. No sale. No sale. Por favor. A esos colegios nos llevarán a sus hijos. Ok. Así de sencillo. No. 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 Chivo. Tranquila. No. Sale lo que. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente pregunta. Facilito. Ok. ¿En qué iglesia de la ciudad de Quito se encuentran las gárgolas? Facilito. Ok. ¿Quién levantó brujo de la mano? En Cristian. Ok. Cristian. ¿En qué fecha? Que digo perdón. ¿En qué iglesia? En la Basílica. En la Basílica del Voto Nacional. Muy bien. Se salvó. Ok. Punto para los marones. Vamos. Anotándonos. Ok. Listo. Otra pregunta. Aquí está. Esta sí. Esta creo que les vi ahí. Y googleando les vi. Veamos qué pasa. ¿Cuál es de? ¿Cuál? Nómbreme. De los seis. No. De los cinco. Respuesta aquí. Nómbreme cuatro. De los equipos profesionales de fútbol que hay en la capital de Quito. Muy bien. A ver. ¿Liga? La Liga. ¿Barcelona? A ver, a ver, a ver. Ah. Hablamos de Quito. Perdón. De Quito. De Quito ya. Liga. Independiente. Independiente del Valle. No, no, no. No, por favor. Es Quito, es Quito. Última oportunidad, por favor. Ya, a ver, otra vez. A ver. Liga, liga, ya. Ya, liga, liga. Eh, a ver, hablamos internos porque, a ver, ya, liga, esperen, esperen, que no me pongan presión. Ok. Aucas, Aucas, Aucas. Ok, perfecto. Ya, son cuatro, ¿no es cierto? El otro, el Valle, el Valle, no cuento, pero es que es el Valle. No, es otro cantón. Por favor, la escuelita, aquí está la batería, Dios mío. Sí, pero, va de nuevo. Ya, a ver, esperen. Ok, Liga, Aucas, otro. Eh, Quito, el Quito. Ok, el Quito, el Deportivo Quito, muy bien. Ajá, y el Nacional. Y el Nacional. Te salvaste. Pero yo debería ponerte, por haber dicho el Barcelona, aquí no, pues por favor. Pensaba en Ecuador. Ok, le vamos a hacer salvar, ok, vamos uno a uno. Perfecto, uno a uno. Producción me dice que está bien, listo. Ok, ¿cuál es la fecha de fundación de Quito? Mil quinientos treinta y cuatro. Ok, es mil quinientos treinta y cuatro. El seis de diciembre de mil quinientos treinta y cuatro. Hoy, el cuatro de diciembre, estamos a dos días de celebrar esto. Ok, perfecto, vamos. Otra pregunta. Ok, facilito. ¿Cuál es la comida típica de Quito? Hay muchas, pero puedo decir algo. Ya, dame, dame, dos. Buñuelos con pristiño y canelazo. Buñuelos con pristiño y canelazo. Esta es la típica. En la ronda, sí, en fiestas de Quito. Bueno, ¿les pasamos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les pasamos, sí o no? Dame otro, otro. ¿Qué crees que puede ser? ¿Así típico? Claro. El menudo. El menudo. Oye, no sé qué está pasando ahí donde hemos pasado. Ok, o sea, cuando dejabas, cuando cruzabas, dejabas el colegio, ¿a dónde te ibas ahí? Eh, no, no, no lo digas. Deja nomás, perdónemosle. Esa es su vieja naturaleza. Ok, otra pregunta. Ok, dice aquí. Este es facilito. De los, un, dos, tres, cuatro, cinco respuestas que tengo aquí, mencióneme tres. Tres mercados más populares de la ciudad de Quito. Ok, ¿quién fue? Cristian, ok. Ok. El mercado, ya. Dale. Mercado Central. Uno. El de Iñakito. No. No está. No está aquí. Ah, no está. El de la Magdalena. Tampoco. Dos más. Y es que mercados van aquí. Ok, vos no haces compras. El de Santa Clara. Ok, dos, Santa Clara, muy bien. Uno más, Central, Santa Clara. Y... El Camal. Y... No, no, esa es otra cosa. A veces, el Camal es más otra cosa. Ah, cierto. A ver. El Mayorista. El Mayorista, muy bien. Perfecto. La Chío está desesperada. Aquí se subió voluntariamente para estar con ustedes. Ok. ¿Cuánto vamos? Dos, dos. Tres, dos. Varones, tres. Mujeres, tres. Perfecto. Mujeres, tres. Varones, dos. Ok. Esta. ¿Quién se sabe y quién puede recitar la primera estrofa del himno de Quito? Ok. Por Dios, juro sagrado Casito, ¿no? No, no. No, 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 no. 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 ¿Sabes o no sabes? Sí, 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 sí. A ver, rápido. Me atoré. Tres, dos. Ya, ya, dame el pastel. Uno. Ok. Eso. Toma, por favor. Ok, no. Vamos. Ok. Tiene que ver. Vamos, varones. Por favor, aquí tienen que definir que ustedes están ganando. Listo, listo, la primera estrofa, en las faldas inmensas del monte, tu grandeza buscó un pedestal. Ok, listo. Ya están cantando aquí. Perfecto, vamos. Ok. Listo, ahora sí. ¿Con qué otro nombre se conoce a la ciudad de Quito? Ok. Carito, dígame usted. Luz de América. Una. Dígame cuatro. Ok. Vamos. Luz de América. Luz de América. De las siete que tengo aquí. Ya, a ver, Luz de América. El otro era... Luz de América. Luz de América, no, ya. Y el otro es... Lindo Quito de mi vida que no cuenta. No. Me he olvidado el otro. Luz de América. Luz de América y el otro era... Luz de América. No, 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 pasa. Ya, a ver. A ver. El otro es Luz de América y el otro es... Y el otro es Luz de América. No, Carita de Dios. Carita de Dios, muy bien. Carita de Dios. Otra, por favor. La mitad del... La mitad del mundo. Buena, tres, dígame una más. Una más. La mitad del mundo. Ok, ¿cómo más le conocemos a Quito? Latitud cero. No, no, pues es la mitad. El equinoxial, también es el equinoxio. Perfecto, pero no se le conoce así a la mitad del mundo, sí. Carita de Dios, sí. Luz de América, sí. Otra cosa. ¿Cómo más? Voy a decidir a intentar algo que dijo alguien una vez. Ok, pero tienes cinco segundos más. Patrimonio. Ok. El primer matrimonio. Patrimonio. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. No, no. Sí. Ya, ya. Se salvó, se salvó, se salvó la carito. Ok, vamos, cuatro, dos, cuatro, dos. Ok, y la última pregunta por dos puntos. Ah, sí tengo chance. Perdón. Ok. Facilito. Ah. No, no, eso está más. Preguntas universitarias aquí. Facilito esto, a ver. Esto sí es cultura general. Aquí vamos a saber cómo les iba en escuelita. No, no. Ok. Listo. Dice aquí. ¿Cuál fue el nombre del primer periódico de Quito? Espero no equivocarme. A ver. ¿El telégrafo? No, el de Eugenio Espejo. El telégrafo, por favor, eso es con el Barcelona. También. En serio. No es ese, ok. Ya, dele pastelazo, padre. Después de Barcelona se merecía. Por favor. No se puede escondir. ¿Cómo le haces? Ok. El primer nombre era Primicias de la Cultura de Quito. Sí, de Eugenio Espejo. No es, se llama así el periódico. Pero era el que estaba ahí a la cabeza de esto. Ok. Bueno, entonces, terminamos. En cuanto producción tenemos 4-2 a favor de las chicas. Ok. Entonces, este juego ganan las mujeres. Y esto provoca un empate. Y vamos a ver cómo hacemos este desempate. Ok, chicos. Vamos a definir esta noche, esta noche quiteña, quienes ganan. Estamos en un empate. Y va a ser aquí decisivo. Va a ser simplemente una pregunta a los chicos. Y vamos a ver qué sucede. ¿Quién gana esta noche quiteña? Así que, la pregunta sí tienen que pensarla. La pregunta sí tienen que ponerle ganas. Así que, chicos, ahora sí. Esta pregunta, un solo pastelazo, un ganador, un desempate. Así que, listos a esta pregunta. Ok. De las 7 maravillas de Quito, ¿quién puede nombrar 4 de ellas? Ok. Ahora sí, con tiempo. 25 segundos. Una, Cristian. Una, dos, tres. La calle de la catedral. La catedral. La basílica. La basílica. El panecillo. El panecillo. Y esa vasija que está al lado. No, no es vasija de panecillo, esa no es. Rápido. El palacio de gobierno. No. No, tampoco. La iglesia de la compañía. La iglesia de la compañía. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos, chicos! Ganamos los varones, dicen, por favor. Carito. Pastelazo a las chicas. ¿Qué pasó, Carito? Creo que el pastelazo a las chicas, entonces. Bueno, entonces, desempate. Ganan los chicos. Aquí un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes. Pero bueno, también un aplauso para las chicas, lo que sucedió. Y bueno, vamos nosotros a tener un tiempo especial. Queremos animales también que ustedes puedan disfrutar, no sé, a jugar 40, pero a la distancia. No sé cómo se hace, ya hay las aplicaciones para estas fiestas de Quito. En fin, no sé qué va a suceder aquí. Extrañamos tener este tipo de cosas en casa. Pero bueno, queremos poner esto en ustedes, en su corazón. Que puedan estar disfrutando de este tiempo, conforme también a la palabra de Dios. Siendo luz en este tiempo, en su generación. Siendo luz en sus familias. Y que podamos nosotros estar juntos también. Bien, chicos, qué bueno compartir con ustedes este tiempo. Espero se hayan divertido con nosotros. Y creemos que Dios tiene cosas grandes para este mes de diciembre. Atentos a este tiempo, a los que va a suceder estas últimas reuniones que tenemos este año. Qué loco, ya diciembre se acabó este famoso 2020. Así que, bueno, atentos a lo que va a suceder los siguientes viernes. Un abrazo gigante, les amamos mucho. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.